¡Adiós! Así pasa cuando les preguntas a las mujeres de deportes, así te dicen. Las mujeres son buenas para salirse. Claro que sí, no nos gusta perder para nada. En este caso, yo le iba a la América, ¿por qué no? Ah, entonces, ahí está. Ganamos, les ganamos a la clase. Pues, saluda, mira, porque no nos han presentado, estamos aquí en Congreso y no nos han presentado. Nos dicen que vienes a la clase de conductores invitadas. ¿Qué tal? Muy bien, fíjate que me estoy sintiendo muy bien, muy a gusto, y pues ahora estoy contigo y espero que me ve más a gusto. Gracias, Black. Vamos a pasarla bonito, vamos a disfrutarlo. Mira, y pues yo te voy a ser muy joven, ¿verdad? Como que... Te gusta también todo esto de las cosas digitales, los Facebook, los redes sociales... Claro... Si le sabes al internet, bien bien... Más o menos, me defiendo. Ah, eso, eso es la antigud. En el YouTube hay videos que dicen como... ¡Ah, qué bueno! Están súper divertidísimos. No más valiente el que lo sube ahí, siendo él el afectado. ¡Ándale! Eso mira, no habíamos pensado, ¿so qué? ¿Cómo lo hace la persona? Que dice... Bueno, pues mínimo, a sube la que me harán los calzones. ¡Ah! Que me vean el ridículo que estoy haciendo y el golpe que me estoy poniendo. O sea, aquí en esta versión de su patel chupas, ya sabes que nos gusta surgir en la red, y encontramos ahí los videos más divertidos. ¿Qué te parece? Y ahora nos vamos a ver estos... Como estaban acá nuestros amigos, que nos ponen a nadar, nos ponen a bailar, a hacer pesas... Pues también hay en la nadada, ponen cilindros... Ah, no te preocupes... Te echas el clavado y sales ahí, este... ¿Pero le dieron que sí? ¿Sales con cada golpe? Sí, ¿no? Que sales en el traje de baño así por aquí... Eso ocurre mucho por enermar. Anda, le digo que le vuelto a la bala. Sí, sí, porque... En la vez que no le habías más tranquilo. Malo cuando quieres echar su clavada y caerse. Vamos a ver si es cierto que también en las piscinas, en las perecas es más tranquilo. Vamos a ver estos videos que el chupas les encuentra ahí en el internet, ¿verdad? Vamos a divertirnos un rato. Para empezar con alegría. Mira, estas caídas así como que... Los vamos a aventar a la una, a la dos, ven nomás que manchados. De entrada le están rozando. Casi, casi lo están ahí. Y ve, y ve... Toda ya le avientan. Pelotazo. Era nomás este... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! No le calculó bien... No, pues le calculó... El ancho de la alberca. ¡Oh! Mira nomás, alcancé segura, eh. Alcancé segura porque ve nomás como... ¡Ah! Ella salió más buza, eh. La mujer metió las manos, el compadre... Me metió la cabeza. Me metió la cabeza, hijo. Era para que se le... Me entelara un poquitito del cerebro y las ideas fluyeran mejor. Pues yo creo porque sí le quedó alcancé a ver nomás esta cara. ¿Qué va a pasar con esta chica? Mira... Mira, a ver... De por qué se vistase de... Mírame, este... A cuartitos, ¿verdad? Porque, pues... Como que... Está como que... Exactamente, pero... No, no, no. Se te va a caer, se te va a caer. Mientras más miedo tengas de las cosas, te van a ocurrir. Pues ella, yo creo que... Ahí, ahí le tiene miedo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tírala completita, Juan. Ahora sí, para que te metes, ¿verdad? Pues sí, eso era lo que quería, para que se te mete. Ahí quedó. Mira, que si no hay alberca, pues ahí le improvisamos, ahí le echamos. Aunque sea huita y... ¡Ahhh! ¡Le fallo de cálculo! ¡Le fallo también! Este regreso era la primera, para que le calcule era, se pasó, se pasó. Y aparte, mira, la tinita está muy chiquita, ¿verdad? Y hablando de chiquitos, mira, nomás estas muchachonas que dicen, ay, ay, acá, presumiendo, pero se caen. Mira, teniendo a las mujeres, taco de ojo, taco de ojo para ustedes. Pero, digamos que no. Ese se va en ese chavo, acá. Ok. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! Agua congelada, ¿no se me ha dado cuenta? Esa agua pasa por mi casa, qué fresca, por gandalla, porque quiere empujar al otro, por gandalla. ¡Cómo bien! ¡Perfecto! ¡Qué buenos videos bajaste! Pues es que, es que hay que, hay que divertirse, ¿verdad? Sí veo, pero divertirnos con otros es cruel. Pero bien divertido. ¡Ah! Pero bien que se estaba carcajeando. ¡Claro que sí! O sea, recuerda que Risa ayuda a mantenerse joven. ¡Ah! Ahí está el consejo, ahí está el consejo de bellas. Y viniendo de una experta, pues, ¿cómo no? ¡Muchas gracias! ¿O cosas que pueden pasar adentro? ¡Claro que sí! Pero, de verdad, hay que cuidarse mucho, por favor. ¡Tengan cuidado! Porque sus golpes pueden resultar, pues, en daños mayores. ¡Claro que sí! 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 ¡Es lunes de flojera, pero para nada! ¡Es lunes para empezar con mucho! ¡Claro que sí! ¡Feliz de flojera! ¡Para qué sí! ¡Feliz de flojera! Ok, para nosotros no. ¡Vamos a continuar con estos videos y divertirnos un ratito más! ¡Azena, por que este otro loco también! ¡Pero qué maña de andar brincando, verdad! ¡Ay, mamita! con dificultades de encontrar los dientes es la dificultad pero este compadre vamos a ver qué van a hacer estos chicos porque están aquí yo creo que no parece que como le cae encima ay 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 pobrecito ay ven nomas estos gandallas aventándose ahí para salpicar a la gente ahí van mira peleándose ya siempre hay peleas ay ya viste híjole ven nomas estos 6 del baño y pérense todos este compadre ahí traía seguidillo si tiene seguidillo no vaya a la alerta aquí le falló los cálculos es que era medio pero bueno veamos la cuerda floja con tanga incluida bajo abajo bueno que no había cocodrilos de a changuito esperemos que aguante la cuerda no sé por qué pues siento que se va a romper ¡híjole! ¡qué horror! no te ha pasado no te ha pasado olvídalo si es horrible y tienes que salirte no será que a veces es uno y dice claro que no hay que salir rápido hay con harto cuidado vámonos a ver este último vídeo del chupas ya lo saben ya no hay vídeo ya me quieren censurar me voy de huelga me voy de huelga porque me quieren censurar me voy a casar con los descendientes de Pancho Villa muchas gracias a la policía muchas gracias a la policía anduvo a la nieta de Pancho Villa sí, sí, supe que estuvo por aquí sí, sí, por aquí de los batallas de Salaya vamos a ver qué nos dice Octavilla ya me voy a bajar ya que me andan censurando que te vaya muy bien qué riva la América con el maíz bueno, le damos las gracias a Chupas por haber estado aquí con nosotros realmente fue muy muy divertido americanistas ya saben los americanistas son odiados por muchos queridos por pocos pero nunca pasan desapercibidos ahora vamos a continuar con el video de Pancho Villa por favor